De las expresiones plásticas, la pintura es la que parece seguir ejerciendo mayor atracción. Lo confirmó una vez más la calurosa acogida que mereció esta nueva presentación de la pintora Elba Soto. Público y crítica volcaron generosos elogios para sus telas figurativas que la artista exhibió primero en Rosario y después en Buenos Aires, en la Galería de la Ciudad. ¡Suscríbete al canal!